Es difícil que una película sea perfecta, pero de vez en cuando es posible, combinando el guión correcto con el director correcto, con el elenco correcto y con el personal correcto. Esto no pasa a menudo, pero cuando sucede, lo notas de inmediato. Es una película impecable. Mulholland Drive Explicar la trama de sueños, misterios y secretos es como describir un sueño inquietante, ya que te deja emocionado y confundido. Con la película, el director David Lynch explora los aspectos oscuros de Hollywood y cómo nuestros objetivos dan paso a la desesperación. Mientras examinas la lógica de este sueño, Lynch capta tu atención con escenas geniales como la de Betty de Naomi Watts, convirtiendo el diálogo estándar de una actuación de película en algo escalofriante. No es de extrañar que en el 2016, BBC la calificó como la mejor película del siglo XXI. Manchester by the Sea Escrito y dirigido por Kenneth Lonergan, Manchester Junto al Mar cuenta la historia de Lee Chandler, un conserje irritable obligado a regresar a su ciudad natal para cuidar a su sobrino tras la pérdida de su hermano. No queremos revelar mucho, pero hay una razón por la que Lee no quiere volver a casa. Cada mirada y sonido le recuerda algo trágico que sucedió hace años, un evento del que quizás nunca se recupere. Casey Affleck ganó un Oscar por su interpretación de Lee, al igual que Lonergan por Mejor Guión Original, y fue bien merecido. Cada gesto que hace Affleck, cada línea que no dice duele. Y mientras que la película está llena de incómodos momentos cómicos, lidia con el dolor de una manera que pocos se atreverían. Es una película hermosamente brutal que cuenta cómo vivir con dolor para siempre. The Witch Una inquietante película de terror de años recientes, La Bruja, cuenta la historia de una familia puritana que enfrenta a una fuerza sobrenatural que ataca su aislada granja. El director Robert Eggerts estudió durante cuatro años el estilo de vida puritano, y leyó relatos sobre la posesión demoníaca a fin de escribir el guión con precisión. También prestó mucha atención a los accesorios, los trajes fueron cosidos a mano, y hasta los muebles fueron construidos como los puritanos lo hacían. Eggerts lo quería todo perfecto, y eso se nota en los pequeños detalles, ya que logra sumergir a los espectadores en el ambiente terrorífico. Además de todo eso, Eggerts logró increíbles interpretaciones de actores infantiles, y de alguna forma encontró la cabra más aterradora que alguna vez se haya visto en pantalla. Y si una película puede hacer que el ganado te asuste, es porque es buena. The Grand Budapest Hotel En retrospectiva, parece que toda la carrera de Wes Anderson lo preparó para el Gran Hotel Budapest. Combina la habilidad de construcción de mundos, diálogos ingeniosos, y el aire melancólico característico de Anderson. La trama involucra a Zero, un chico de lobby interpretado por Tony Revolori, quien viene a trabajar para el extravagante Monsieur Gustave en el Hotel Grand Budapest. Y como en la mayoría de las películas de Anderson, un resumen de la trama no captura el ingenio y la cinematografía que hace a esta película tan atractiva. Con una gran interpretación de Ralph Fiennes como Gustave, esta película es un soplo imaginativo de aire fresco, una prueba de que el estilo y la sustancia pueden ir de la mano. Creed Creed de Ryan Coogler no solo es una gran secuela de Rocky, es una gran película por sí misma. Michael B. Jordan interpreta a Adonis Creed, el hijo del difunto campeón Apollo Creed. En su ansiedad por luchar, pide ayuda al legendario Rocky Balboa. A medida que Adonis se acerca a una oportunidad por el título, el director hace referencias a la franquicia de formas emocionantes. Y también está el momento en que Adonis va a luchar contra el campeón, y el famoso tema de Rocky empieza a sonar alimentando nuestra nostalgia. Aquí, Jordan está en su salsa dándonos un héroe que no es un clon de Rocky Balboa, sino un joven con problemas y sueños propios. Creed fue una película que desafió las expectativas, y es una de las mejores secuelas de todos los tiempos. Silence En 1988, Martin Scorsese brindó una nueva mirada a los evangelios con La Última Tentación de Cristo, y casi 30 años luego, regresó al género de religión con Silencio, una película sobre la crisis de fe de un hombre cuando parece que Dios lo abandona. La trama involucra a dos sacerdotes jesuitas interpretados por Andrew Garfield y Adam Driver, quienes entran al Japón para encontrar a un mentor perdido que supuestamente abandonó su fe. Cuando uno de ellos es capturado, enfrenta una decisión difícil, abandonar su fe y arriesgarse a la condena, o ver cómo sus compañeros cristianos son torturados hasta la muerte. Silencio Silencio está hermosamente filmada por Rodrigo Prieto, quien contrasta la belleza del Japón con la brutalidad de hombres crucificados ahogándose en el mar. Además, la película explora cómo la fe puede inspirar tanto la esperanza como la crueldad, cómo puede destruir vidas y dar a otros fortaleza. Get out. Como dijo Jordan Peele en The Late Show, huye es un documental. Es una versión ficticia de las experiencias horrorosas de la gente negra en los Estados Unidos. La historia sigue a un fotógrafo de color llamado Chris, interpretado maravillosamente por Daniel Kaluuya, que va a conocer a la familia de su novia Blanca. Y desde el momento en que llegan a la propiedad, todo parece raro, y es difícil saber si es un racismo casual o algo más siniestro. Este es el debut de Peele como director, pero se muestra como un maestro en mantener la tensión hasta que todo explota en una locura sangrienta llena de jiu-jitsu, tazas de café y astas de ciervo. Aunque Peele es conocido por subcomedia en Ki y E. Peele, aquí demuestra que es aún mejor generando sus tos que risas. Eternal Sunshine of the Spotless Mind Michael Gondry es un director conocido por su imaginación, y Charlie Kaufman es un guionista conocido por su ingenioso pesimismo. Cuando los dos se unieron para eterno resplandor de una mente sin recuerdos, crearon un gran romance que brindó una mirada al lado feo del amor y cómo las relaciones funcionan realmente. Este romance inventivo salta a través del tiempo, mientras Joel, de Jim Carrey, vuelve a experimentar recuerdos de su relación fallida. La película se enfoca en las dificultades de una relación, y al examinar las diferentes etapas del romance, es una película que cambia cada vez que la miras. Esta es la la es segunda vez, va a ser No, 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 no.